Hola, soy Lautaro Blas Emiliano Rodríguez, soy de Psicocultura, Prácticas Sociales, Riberio.com. Le voy a hablar de mi taller socio familiar, educación popular. La educación popular es la que se hace, la que se tiene en cuenta a las clases populares, no a las clases, sino a los sectores más populares, como los sectores que viven en la villa, en los barrios. Se trabaja mucho con las comunidades, con las comunidades para que se organicen y puedan así tener su, se organicen y puedan organizarse y participar activamente como ciudadanos. En la teoría de Pablo Febre, en su libro Pedagogía del Oprimido, él dice que para la educación popular existen dos sectores, dos sectores, dos sectores, existen dos sectores, el oprimido y el opresor. El oprimido es aquel que tiene todo el poder, para él no existen las clases sociales.